Y seguimos imparables, los muchachitos que imponemos la mora, pasión rimay Eres mi vida, por ti estoy sufriendo, desde que no estás aquí, por ti estoy muriendo Eres mi vida, por ti estoy sufriendo, desde que no estás aquí, por ti estoy muriendo No entiendo la razón, de este corazón, otra vez ilusionó, y no es correspondido ¿Por qué serás así? No entiendo el motivo, ahora me voy aquí, con rumbo a otro lugar ¿Por qué serás así? No entiendo el motivo, ahora me voy aquí, con rumbo a otro lugar Oye mi amor, ¿por qué me niegas tu cariño, sabiendo que muero por ti? ¡Uh! ¡Ay! ¡Jonsito de Maricona! Siempre con inspiración Eres mi vida, por ti estoy sufriendo, desde que no estás aquí, por ti estoy muriendo Eres mi vida, por ti estoy sufriendo, desde que no estás aquí, por ti estoy muriendo Pasión rimay No entiendo la razón, de este corazón, otra vez ilusionó, y no es correspondido ¿Por qué serás así? No entiendo el motivo, ahora me voy aquí, con rumbo a otro lugar ¿Por qué serás así? No entiendo el motivo, ahora me voy aquí, con rumbo a otro lugar ¿Por qué serás así? No entiendo el motivo, ahora me voy aquí, con rumbo a otro lugar ¿Por qué serás así? No entiendo el motivo, ahora me voy aquí, con rumbo a otro lugar ¡Neyman Studios! ¡Marcando la diferencia! ¡Ay! ¡Ay!